Escuchamos ya, en cada plato forma ya. ¿Cómo? ¿Cómo que vos? Tú sos. Tú sos. Bienvenidos aquí a la cabina de radio. Dense un aplauso, por favor. Claro, claro. También nos acompañan, este, ¿cuál es su nombre? Betsaira Jiménez Caballero. Bienvenida. Gracias. Gael Isbani Osorio Romero. Ustedes son parte de la banda de guerra. Sí, claro. ¿Y el autor de la banda de guerra qué es, maestro? Yo soy el maestro Hilario Romero Domínguez. Bienvenido, maestro, por estar aquí con nosotros a nuestro primer programa de Conexión Cepis. Pero también tenemos a alguien, a alguien muy especial, aquí en nuestra cabina de radio. Asómense, chicas, para que saluden a la cámara, que son las, este, integrantes de... Vanguardia. Vanguardia. Asómense y saluden aquí a la cámara, por favor. Sí, sí, sí. Ellas van a estar más al ratito con nosotros, platicando sobre, este, Vanguardia y la banda de guerra. ¿Les parece bien, chicas? Pues muy bien, pues vamos a iniciar, maestro. Sí, claro que sí. La idea de crear esta banda de guerra, que conforma el tiempo, fue transformándose hasta llegar ahorita. Hemos alcanzado una transformación estupenda, desde mi punto de vista. Empezamos con ocho, nueve integrantes, hace 14 años, nada más con unos tambores, unas trompetas, dos aviones, etc. Nada más. Y conforme han pasado las generaciones, le digo, llevamos 14 años en esta banda, se han, ha crecido mucho en instrumentos, en tambores. Tenemos ahorita siete tambores, tenemos 22 entre multitenores, tenores y aviones. Sí, y tenemos ahorita ya siete trompetas, siete trompetistas, y de manera tal que tenemos una banda rítmica ya bien consolidada. Empezaron básicamente de cero. Sí, prácticamente. Empezar a conjuntar a los chicos, a enseñarles los ritmos, cómo se ve, de colocar el tambor, tocar las patacas. Fíjese que, afortunadamente, hemos visto la necesidad de tener ahí un instructor fuera de nuestro subsistema de telebachillerato. Él es el que, gracias a él, es el maestro Jesús Edu Herrera García. Él trabaja con alumnos desde la primaria, primaria, secundaria, y ahí en el tema, nuevamente ahí los vuelve a tomar. Entonces, eso nos ha facilitado a nosotros, sí, de que cuando llegan ahí a la escuela, pues ya saben, prácticamente. O sea, ya no hay necesidad de empezarles a enseñar. Entonces, él, a muchos alumnos desde la primaria, ahí los ve, ahí los empieza a formar, después en la secundaria, y llegan al tema y pues ya, prácticamente ya están en su ámbito, donde a ellos les gusta, ¿no? Ok, y esto ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando, le digo, este, hace 10, 12 años empezamos con una banda de 12, 13, y ahorita, después subimos a 20, después a 25, ahorita ya 38 integrantes. 38 integrantes que, pues ahora sí, estamos trabajando para equiparlos a todos. Pues a mí me ha tocado ver, este, lo que es la banda de guerra Tuzos, en varios eventos, especialmente aquí en la CEP, yo los conocí en un lunes cívico, me llamó mucho la atención, porque desde el nombre decía banda de guerra y no decía banda, o sea, únicamente, o no tenía otro sobrenombo, decía banda de guerra, y eso me llamó mucho la atención. Y también venían las chicas, que son las, este... Las chicas de vanguardia. Las chicas de vanguardia, este, bien uniformadas, llevaban su ritmo, y los chicos bien comprometidos. Y a mí me llamó mucho la atención, por eso es que hoy queríamos saber todo este tema que conlleva con la banda. Pero, pues, le vamos a preguntar a los protagonistas, a quienes son parte importante de la banda, ¿no? Y quien van y vienen en los eventos, e inclusive los lunes, también me imagino, cívicos que deben de tener ustedes. Cuéntanos tu experiencia en la banda de guerra. Pues para mí ha sido como... Algo muy padre, porque a mí desde la primaria, pues, me empezó a gustar estar tocando el tambor, el tenor, el avión. Y, este, y como fui probando un poco de todo, pues, me fue gustando. Y ya llegué al telebachillerato, y, pues, me llamó muchísimo más la atención. Y me di cuenta que es un lugar como que muy bonito, porque salimos a muchas partes, y eso también nos sirve para nosotros, pues, quitarnos nuestros miedos, o ir a más allá de lo que, pues, a veces nos enseña el maestro. La banda es requerida y es solicitada. Sí. Bastante. Vamos a las fiestas patronales de las comunidades aledañas allí, a nuestra comunidad. Se ponen buenas. Hasta Chavarrillo hemos ido allá, este, con nuestra banda. Y se ponen buenas las fiestas. Muy buenas, muy buenas las fiestas. Sí, sí, así es. Eres multiinstrumentista. Sí. Sí, tocas el tambor, tocas los aviones. Ajá, y el multitenor, que es lo que toco en estos momentos. Ahorita, ¿no? Sí. Que es lo que más te gusta, ¿no? Sí. Pero no te, si falta algún compañero, puedes tomar el avión sin ningún problema, ¿no? No, hombre, esa es una, esa es una gran ventaja para, para tener, este, jóvenes así, ¿no? Cuéntanos tu experiencia un poquito de, en la banda de guerra aquí. Bueno, principalmente yo, me ha llamado la atención desde la primaria. Creo que desde la primaria formo parte de, de las bandas, ya que mi familia también se ha desarrollado, le han llamado la atención lo que vienen siendo los instrumentos. Pues, yo sé tocar cualquier instrumento y, pues, me ha llamado la atención, ¿no? Ver a mis hermanos seguir ese camino de la música y, pues, a mí se me hizo también una idea fascinante de poder aprender en banda de guerra. Y, pues, gracias a Dios se me dieron todas las oportunidades y no desaproveché ninguna para aprender todo tipo de instrumentos. Y es como mi compañera, sé de cualquier instrumento y donde me solicitan yo puedo apoyar. Donde me desarrollo ahora es en multitenor, donde me desarrollo, pero me gustaría y sigo aprendiendo más en cualquier instrumento. Y me llama mucho la atención porque, pues, sí, es como de salir a apoyar, a representar nuestro telebachillerato, poder, este, salir, este, a diferentes compromisos que ya nos llaman, ya nos tienen reconocidos. Y eso para nosotros es un honor, es, la verdad, se siente ese reconocimiento como banda que representamos al telebachillerato. Y, pues, la verdad es fascinante estar en esto. Una banda reconocida, por eso están aquí. Sí, claro. Yo cuando los dije, ay, ellos son, son aparte, se manejan muy aparte. Eres multinstrumentista. Ya traes en las venas la música y todo este rollo. De mi familia. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Qué tantos instrumentos tocas? Enfocándome en banda, puedo tocar lo que viene siendo cajas, lo que viene siendo tenor, multitenor y avión. Ya eso es lo que yo ya manejo, lo que yo ya puedo tocar o apoyar e incluso ya enseñar a nuevos integrantes de banda. Pero también que en la sangre, como usted dice, ya traigo integrado lo que viene siendo de mi familia, de mis hermanos. El ADN de la música. Ya vengo con el ADN de la música, me desarrollo ya con bajo, con guitarra eléctrica, guitarra acústica, electroacústica. Por ende, desde que toco en banda de guerra, también sé desarrollarme en batería. Y ahora estoy también aprendiendo lo que viene siendo teclado. O sea, ya mi familia ya me ha puesto en el ADN lo que viene siendo toda la musical. Y pues la verdad me agrada y me fascina seguir este camino. ¡Eso es todo! Sí, somos bajistas. Nos encanta mucho. El bajo es otro mundo, ¿no? Es el que da el toque. Es el que da el toque. No lo quería decir, pero tienes toda la razón. Eso es muy importante que alguien como él también tiene conocimiento y lo transmite a los chicos, a los compañeros también. No te lo quedas. Lo estás también compartiendo con ellos. ¿Ellos qué dicen? ¿Cómo lo toman? Pues la verdad, tú te sientes, pues la verdad, no encuentro la palabra, pero es como halagado decir que se quieren aprender de ti, ¿no? Como de que, como ahora o antes en la secundaria, yo compartía mis conocimientos y me decían así como de, yo quiero ser como tú o quiero aprender todo lo que tú aprendes, todo lo que tienes ya de conocimiento adquirido. Y creo que eso para mí es algo que me motiva. Aragador. Exacto. Es algo que me motiva a seguir más. Y más que nada, como me han enseñado, a compartir también. Que demás sepan también cómo hacer esto. Y pues más que nada es un deleite, la verdad, hacerlo. Se disfruta demasiado y pues al final eres tú disfrutando contigo mismo porque al final tú te sientes cómodo, te sientes feliz y pues... Comperas con los demás. Exacto. Lo más importante es ser un equipo. Aquí no se trata de ser el mejor, no se trata de ser el que más sabe, no se trata de ser el jefe, sino de ponerte al nivel y avanzar y subir juntos todos como un equipo. Eso es al menos a lo que nos han enseñado ahí. Porque también ella es multistrumentista, ¿no? Sí. Y también enseñas a tus compañeros. Sí, o sea, también es una parte importante porque pues en la banda estamos todos para aprender. Y como dice mi compañero, pues nadie es más que nadie porque al fin estamos todos para aprender. Y cuando pues nos soliciten de que échame la mano o ayúdame en esto, pues también es como que comprometernos nosotras para poderles enseñar a nuestros compañeros. Y que dan que es fácil. O sea, mientras a ellos les guste, les apasione, eso es muy fácil para que pues puedan tocar parecido a nosotros o... Van por una meta, ¿no? Sí. Por un fin. El punto yo creo que es darle la confianza y darle como la motivación de que sí se puede. Para que ellos sigan. Exactamente. Darle las armas, darle lo que viene siendo el... Que no se queden atrás. Exacto. Que vengan aquí conmigo, ¿no? Que tengan las mismas posibilidades y las mismas ganas de aprender y de ser como nosotros, incluso mejores. Por eso la banda luce, ¿no? Por gente como ustedes, gracias también al líder que está detrás de todos ustedes, que es el maestro, ¿no? Claro. ¿Por qué no manda saludos a quien te guste? ¡Aprovecha! Ay, no sé. No, tus compañeros, alguien de la banda, familiares, no sé. Pues al telebacherato, ¿no? Porque pues por ellos estamos todos aquí. Y por el maestro Thalí, que él también a veces nos apoya en rentarnos más instrumentos para que la banda siga creciendo, pues más. Y haya más niños interesados en aprender a tocar o que les guste y les apasione hacer eso. Y que quieren estar ahí, ¿no? Sí. ¿A quién quieres mandar saludos? Pues principalmente a todos. Creo que no haré excepción alguna. Creo que los que han formado parte de mi camino son parte de mí para que yo he logrado lo que he adquirido, los conocimientos. Y pues de aquí para adelante, mandar saludos a todos los que han formado parte de mi carrera y de lo que aún me falta. Muy bien. Son parte de la banda de guerra, Tuzos. Pues vamos a la primera pausa porque vienen las chicas de Vanguardia aquí con nosotros. ¿Les parece bien? En un momento continuamos. Pues bueno, seguimos con el programa Conexión CEMSIS y hoy nos acompaña la coordinadora de TEBAEP, la maestra Sandra Anel. Bienvenida, maestra. Gracias, muy amable. También nos acompaña... Valeria, soy Cortés Morales. Grecia Hernández Hernández. Y ustedes son de... Telebachillerato Tuzamacón. Ajá, pero también pertenecen a la banda de guerra, pero son... De Vanguardia. Platícanos un poquito su experiencia, maestra Sandra, que ha vivido con la transformación de la banda de guerra. Porque tengo entendido que, pues, ha ido creciendo. Hay un nuevo año escolar y también hay chicos que quieren participar. ¿Cómo es, cómo ha estado este cambio? Sí, mire, hemos tenido la fortuna, la verdad, de que los jóvenes se interesen por la banda de guerra. Como bien lo comentaba hace rato mi compañero, la banda inició con 10, 12 chicos y ahorita tenemos más de 30 alumnos. En este ciclo escolar es el ciclo en donde más alumnos hemos tenido interesados tanto en la banda de guerra como en Vanguardia. En Vanguardia tenemos 31 niñas, más de 31, pero, pues, bueno, se ha hecho una selección, precisamente, porque estamos próximos al desfile del 16 de septiembre. Entonces, los chicos se van a mandar a hacer trajes nuevos y todo. Entonces, hay que, pues, apresurar un poquito todo esto, ¿no? Pero sí ha sido una experiencia muy bonita el ver que los jóvenes se interesan precisamente por la banda de guerra, ¿no? Este, hay algunos instrumentos que son de la escuela, pero otros son instrumentos que los jóvenes ya los adquirieron o sus papás rentan precisamente ese instrumento. Entonces, esto ha permitido que la banda de guerra crezca, que se escuche, pues, bonito y que permita que los jóvenes puedan participar en diferentes eventos, tanto dentro de la comunidad, fuera de la comunidad y también participar en algunos eventos, este, culturales diferentes, pues, a lo que es el telebachillerato. Claro, están siendo invitados porque las comunidades aledañas, inclusive el propio Tebaep, está viendo el crecimiento de esta banda de guerra, Tuzos, ¿no? Y eso es importante. Sí. Los chicos están haciendo casi, casi fila para poder entrar. Y las chicas también, que es parte de la vanguardia. Sí, la verdad que sí, este, tenemos esa, esa virtud y de que los quieran dentro de sus programas, ¿no? O sea, ahorita estamos, este, invitados precisamente al evento de telebachillerato que cumplimos 44 años y, pues, el telebachillerato de Tuzamapan es fundador precisamente de este sistema. Y los, este, nos acaban de invitar por medio de la supervisora. En eso estamos ahorita, precisamente, comentarlo con los jóvenes, porque todas las actividades donde salimos, pues, los gastos los cubren precisamente sus papás. Entonces, ahorita, pues, tenemos este, esta invitación en donde algunos chicos, pues, sí quieren ir, pero, pues, también hay un costo, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esas pláticas con ellos para ver si podemos participar para el día 22 de septiembre. Yo creo que sí se puede participar, porque habiendo la intención de, de, o las ganas que tienen los chicos de estar dentro de una banda que está, en, está creciendo, porque son 30 chicas, más o menos, de vanguardia. De vanguardia. Más los 38 chicos de. De banda de guerra. Estamos hablando de casi 70. Sí. Jóvenes. Sí. Y esto está creciendo, ¿no? Sí. Este es un plus que tiene el, 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 la bachillerato de Tuzamapan, que es la banda de guerra. Así es. Y por eso, por eso ingresan a, a la institución y también es un plus estar dentro de la banda de guerra. Así es. Eh, también tenemos, este, un ballet, el ballet folclórico. Este, también tenemos más de 24 jóvenes, entre hombres y mujeres. Este, y también muchos quieren pertenecer al, al, al ballet. Este, porque igual como los chicos de banda de guerra, también los invitan a diferentes, este, eventos. Entonces, este, igual todo es cubierto precisamente por los padres de familia, ¿no? Muy bien. Es una experiencia padrísima. Sí. Pero a ver, vamos a ver aquí a las chicas de vanguardia que nos platiquen un poquito su experiencia en estar dentro de la banda de guerra Tuzas. Este, pues, estar dentro de la vanguardia de Tuzas, como se podría decir, un esfuerzo de cada persona por quedar, o sea, desarrollarte como en el baile, más que nada. Este, pues, no estar, la negatividad de, no voy a quedar, o sea, simplemente todo desarrollarte en cómo bailar, en cómo, cómo se puede decir. Eh, cómo desarrollar tu, este, tus bailes dentro de la banda, ¿no? Tus habilidades. Tus habilidades, ¿no? Sí. ¿No? Y cuéntanos un poquito. Pues yo, la verdad, fue la mejor decisión. A mí me inspiraron mis compañeras que, pues, ya agresaron. Me inspiraron y, pues, fue una de las mejores decisiones porque me he llevado muchas experiencias en participaciones, tanto en ensayos y, pues, la verdad, somos muy unidas y, pues, tratamos de hacer hasta el mínimo detalle para que todo salga bien, desde zapatos, moños, todo. Pero, la verdad, sí fue la mejor decisión haberme metido a vanguardia porque me llevo muchas experiencias y, pues, yo solo las invito. Está muy bien. Yo lo noté mucho aquí en la SEP cuando vinieron a participar. Sí. Este, cómo se hablaban entre ustedes y se iban corrigiendo entre los espacios y todo lo demás. También las vi en el artículo tercero, también, antes de entrar y durante su número, también lo noté. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que hay un ambiente dentro de la banda, ¿no? Sí. ¿No? Que quieren estar, que les gusta participar. Pero antes que otra cosa, porque nos manda saludos a... A ver, cuéntanos. A ver a quién. No, pues, un saludo, pues, ahora sí a los integrantes de vanguardia, más que nada, porque, pues, son algo muy importante para nuestro tema EF. Y, pues, también al maestro Eido, que también fue uno de los que nos integró los pasos para nosotros formar nuestra vanguardia. Y, pues, ya. Al maestro Eido, saludos, por favor. Y... Pues, yo le quiero mandar un saludo a nuestra encargada, que es la maestra Rotsana, y, pues, a nuestras compañeras de vanguardia, que lo están haciendo muy bien, estamos siendo reconocidas, y, pues, cada ensayo, cada esfuerzo que ponen de su parte, también sus padres, por los trajes y todo, está valiendo la pena, estamos llegando a ser más reconocidas, pues, a ellos. Esto va creciendo. Y esto va a crecer mucho más, ¿no? Sí, va a crecer. Pues, bueno, vamos a cerrar el programa. Me gustaría que se acercaran aquí los chicos de Banda de Guerra para que hayan estado con nosotros. Gracias por ser, este... Te va, tusos, Banda de Guerra. Entonces, sobre todo por estar aquí con nosotros en el primer programa de Conexión Censis. Y, bueno, ¿por qué no se dan un aplauso a ustedes? Y, bueno, despedimos el programa. Y esto fue Conexión Censis con la Banda de Guerra de Tuzamapan Tuzos. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Bien.